Los lugares más exóticos del mundo han sido elegidos y transformados por el genio arquitecto Frank Gehry, creando y esculpiendo sus espectaculares edificaciones. Sus obras marcan una era trascendental en cada lugar en que deposita su magia y genialidad. El antes y el después de Frank Gehry, The Sculpture of Builder. El ojo futurista de este artista ha puesto y fijado su atención en el centro del mundo. El Museo de la Biodiversidad es el primer edificio diseñado en América Latina por Gehry y también el primero en su magnitud e importancia del cual marca un mito en el mundo. Sí, en el Puente de la Vida en Panamá. Una de las ciudades de mayor proyección en los últimos cuatro años como capital financiera del mundo, por su ubicación estratégica y por su infraestructura, es Ciudad de Panamá. Gracias a su política expansionista, ha logrado que no solo Gehry ponga sus ojos y sus fabulosos proyectos allí, sino también ha atraído a las grandes multinacionales como Panasonic, LG, Coca-Cola, IBM, Sony y American Express, entre otras. ¿Por qué no se ha elegido Frank? Panamá es una de las economías mejor manejadas y de más rápido crecimiento en Latinoamérica, convirtiendo la ciudad de Panamá en una ciudad muy cosmopolita de amplio espacio en aspectos culturales, turísticos y gastronómicos. La cinta costera es actualmente la columna vertebral de este nuevo Panamá que le abrió las puertas a los grandes empresarios del mundo. Aquí, las más prestigiosas y reconocidas constructoras elevan grandes y exóticos rascacielos para vivienda, oficinas y hoteles. Incluso, el más moderno hotel con dominio del grupo del conocido Donald Trump está creciendo en Panamá. Asimismo, la cadena Wilder Fastoria abrirá en Panamá en el 2011 su primer hotel en Latinoamérica. También, la ampliación del Canal de Panamá se convirtió en una de las colosales obras de ingeniería del siglo XXI, la cual es de suma importancia para el comercio mundial. Nuestra intención es continuar mostrando una Panamá de alto nivel, no solo financiero ni turístico, sino también cultural. Y para esto, queremos traer a los mejores artistas del mundo a participar de la expansión de este maravilloso país. Maestro Fernando Botero En nombre del gobierno panameño y de la primera dama, doña Marta Linares de Martinelli, queremos que usted y sus majestuosas esculturas monumentales sean los primeros invitados de honor para enaltecer esta zona. Por ser usted el más alto representante del arte latinoamericano a nivel mundial, queremos otorgarle un palco de honor y estamos seguros que acá lo tendrá. Aspiramos a hacer una exhibición que conmocione el continente americano y que personas de Europa, Asia y todas partes del mundo quisieran venir a ver esta magna exhibición. Lo esperamos próximamente. Esta propuesta fue preparada gracias a Felipe Greenberg Fine Art y la invitación del Ministro de Turismo de Panamá. Todas las imágenes, audio y derecho están reservados para uso exclusivo de Felipe Greenberg Fine Art. Esta presentación es hecha única y exclusivamente con el ánimo de introducir una propuesta de proyecto en Panamá y no debe ser transmitida, duplicada, propagada o ser editada por ninguna entidad o beneficio sin previa autorización. Todos los derechos están reservados y protegidos bajo las leyes internacionales de copyright.